En el capítulo de hoy nos encontramos en el desierto de la Tatacoa, un lugar espectacular de nuestro país y desde el cual les mostraremos un hermoso proyecto viajero, que esperamos les encante tanto como a nosotros. Recuerda que ver nuestros vídeos hasta el final es la mejor forma de apoyarnos. Acá estamos con Santi. Santi es un compañero que viene de la ciudad de Bogotá y tiene una tiny camper bellísima. Lo prometido es deuda, les dijimos que les íbamos a mostrar cosas que nos hubieran volado la cabeza y definitivamente para mí esta es mi van favorita de todas las que vi. Vamos a preguntarle a Santi que nos cuente cuáles son sus expectativas, cómo empezó todo, cuánto tiempo se tardó en este proyecto y que sea el mismo el que les cuente. Santi, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Santi? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, les presento, todavía no tenemos nombre para ver el podcast. Podemos poner sugerencias, ¿cierto? Tienen las sugerencias ahí que les dejen ahí en descripción. Exacto, en la descripción. Cuéntanos, Santi. Cuéntanos de ti. Bueno, yo tengo 32 años, yo soy de Bogotá y pues mi idea en general es viajar y llegar hasta Ushuaia. Super. Yo ya lo había intentado en una moto, pero pues realmente el viaje se me hizo muy duro en moto, está el tema de acampar y bueno, el clima, la estufa. Los temas básicos son muy difíciles de resolver, el frío, el calor, el baño, la dormida. Es duro, es duro el viaje. Entonces quise hacer un paso en la... Dar un salto, un escalón. Fue como más cómodo, pero que también tuviera la economía de una moto, por lo menos algo cercano. Sí. No quería un carro grande que me consumiera mucha gasolina y no pudiese pues llegar a los... Hasta Ushuaia por el tema económico. Sí, y pues por ejemplo, tener que andar muy poco todos los días porque pues yo me rijo esto como por un sistema de kilometraje diario. Aparte, Santi es un personaje total. Es un... Es un... Es un Google andante. Es un quieto Google porque este muchacho hace de todo. Hace... Sirve hasta para remedio. Él nos contaba que todo lo hizo él. Ya lo que les vamos a mostrar, absolutamente todo está hecho por Santi y todo son conocimientos que él o ya tenía o adquirió para hacer el avance, ¿Sí o no? Total. Total. Todo. Santi todo lo que ven desde la carpintería, lo de metal, agua, el sistema eléctrico, todo, todo, todo. Excelente, listo. Entonces vamos a verla. Dale, sí. Dale, siguen. ¿Dónde arrancamos? Bueno, ya estamos ya en el interior de la casa de Santi. ¿Cuántos metros cuadrados son más o menos? El área, este tiene 1.80 de fondo por 1.20 de ancho. 1.80 por 1.20 de ancho. 1.20 de ancho. 1.20 de ancho. 2 metros cuadrados. Bueno, estamos viendo que la parte de carpintería que es hecha también por él está bastante bonita. Super prolija. Miren. Bien parejito, todo bien bonito. Exacto. Los toppers, todo eso. Aquí tenemos, esta es la alacena. Ajá. Tenemos la cafetera, café. Este es pues parte del sistema eléctrico, esta es la transferencia para cambiar la corriente cuando uno se conecta afuera. Ajá. Yo tengo aquí, está un poco desorganizado, pero bueno. Este es el cajón donde guardo todo lo de electrónica, todos los computadores, el computador, la cámara y todo. Y la idea es que esto sea un escritorio. Ahí trabajas, claro. Eso es un escritorio. ¿Qué pensó en todo eso, muchacha? No, esta muchacha la tiene clara. Este si uno necesita su... Claro, es otro adicional por si necesitas colocar. El mouse y el computador. Excelente. Súper chévere. Listo. Los cajones a pesar, ayer hablábamos porque la mona vio la idea de Santi y quiere que hagamos un cajón. Total. Y ya cuando uno lo utiliza, se ve que ve, tiene bastante espacio. O sea, mire todo lo que... Sí, es muy amplio. Y me gusta mucho, me gusta mucho que puede tener ahí todos los equipos electrónicos más seguros. Sí. Porque pues no se cae, no se le van a golpear. Exacto. Y además le da un ambiente más cálido, o sea, de hogar, porque uno en la casa necesita, siempre tiene muebles con almacenamiento, con cosas y no, de pronto, que es como todo puesto de cualquier manera. Sí, claro. Súper. Bueno, acá esto es de las cosas que más me gustó. Sí, ahí tenemos la bombona de gas. Sí, ¿de cuántos litros es? Esa es de 10 libras. De 10 libras. 10 libras o 4 kilos y medio. Ajá. Y ella va conectadita por atrás. A ella yo le tengo la manguera y la manguera sale aquí debajo. Pues tengo una manguera lo suficientemente larga para poder cocinar desde aquí adentro o en la mesa, ponerla en el exterior. O a este lado, en la cocina, en la manguera para... Excelente. ¿Esto es qué, Santi? Este es el tanque de agua potable. Ajá. ¿Cuántos litros? De 30 litros. Y se sacó el agua con una bombita de las de poner en los garrafones grandes. Ah, sí. La eléctrica. Ya la vamos a mostrar. También bien práctica y bien bonita. Se sacó la manguerita y ya. Excelente. Fue súper útil. Acá más almacenamiento. Almacenamiento y pues sí, ahí hay de todo, ¿no? De comida, libros, cacharros, el botiquín. Excelente. Tengo que estar ahí. Lo de aseo, la escoba no puede faltar. Bastante organizado se ve. Un hombre demasiado organizado y de verdad creativo. Por acá, este peluchito tiene una historia que Santi nos me contó anoche. ¿Sí? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? Es mi pú. Yo tengo un pú. ¿En la casa? En la casa. Ay, también yo viajo contigo. Viajo con el pú. ¿Y cómo se llama el perrito? Pacho. Pacho. Ahí está Pachito. Para que lo acompañe. Claro. Súper bien. Y por ahí adelante tengo otro Pacho. Otro Pachito. Entonces vemos que Santi es bastante organizado. Es muy organizado. Todo se ve muy limpio, muy bonito. Yo pienso que en este estilo de vida, o sea, en la van life, hay que ser ordenado. ¿Sí o no? Y Santi tiene algo. Es imposible. También nos dio, tuvimos una idea que es ese, ¿cómo se llama ese de arriba? Santi, ese altillo. Sí, un mesanine. Un mesanine. Sí. Porque eso sirve de almacenamiento y se aprovecha y se optimiza aún más el espacio. Entonces también esa parte es bien interesante. Esa cosita para que, Santi, que cuelgas ahí, la de al lado. Esta metálica. Esa. Esta, ah, es la puerta de esta. Como no le puse a esta. Ah, sí ves que piensan todo. Muy lindo. No le puse brazos neumáticos. Claro. Entonces para que se sostenga ahí. Genial. Listo. Muéstranos entonces tu cama. Me llamó mucho la atención. La cama. Miren que todo está hecho, mejor dicho, con el corazón. Porque está. Y aquí abajo tenemos también el sistema eléctrico. Sistema eléctrico. Y vemos la batería. Ah, metálo. Ahí. Acá está el inversor, batería. Todo el sistema de cableado. Hasta eso quedó organizado. Y acá está el controlador de carga, ¿cierto? Sí, el de la izquierda. Así de acá. Háblanos de tu panel solar también, Sal. Bueno, el panel solar que tenemos ahorita es uno de 200 vatios. Es un policristalino. Es uno de los más económicos. Sí, con 200 vatios es... Ahorita he tenido algo de problemas. Pero, pues, espero que sea por la temperatura. Mirar a ver cómo... Es que cuando hace mucho, mucho sol, tampoco es que cargue lo mejor. Tampoco les favorece mucho. O sea, ni muchas sombras, ni mucho sol tampoco. Sí, porque el panel al calentar se pierde eficiencia. Pero igual yo le tomé la temperatura ayer y no estaba... Excedido. Estaba en 60 grados nomás. Debería estar... Pero no sé si también el controlador de carga, como tiene el sol de temperatura, él también... Regula. Deja de meterle mucha corriente a la batería para no dañarla por la temperatura. Claro que sí. Sí, eso es una... Bueno, cuéntanos acá qué tienes esto. Me encanta. Esta es la toma externa para alimentar. Sí, pues, hay corriente donde uno llega, uno conecta y... Y los que les mostró ahorita la transferencia, ya hace el cambio de corriente, deja de usar la corriente de lavanda. Automático, ¿cierto? Él hace... Es como un relé. Simplemente destapa acá. Ah, destapa, conecta el cablecito a la luz a donde llegue, que le den energía y con eso no gasta la energía que se aprovecha con el panel solar. Bueno. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos con tu like y viendo nuestros videos hasta el final. Recuerda que suscribirte es gratis. Y por acá tenemos una de las cosas más interesantes. No, esta cocina de Santi es más adora. Que esta vemos la distribución que tiene en la van y es la verdad algo admirable. O sea, nosotros... Esta también tenemos la idea, pero Santi la tiene acá ya plasmada con su ventana, con su nevera. Y pues el espacio está realmente muy optimizado, ¿cierto, Santi? Listo, muéstranos la cocina. Bueno, la cocina. Santi por acá guarda su cocina. Mira este cosito que no se te pierde. No sé si es donde salió. Miren el mesón. Bueno, este es el cajón de la cocina. Y aquí se guarda la cocina. Y aquí está la... Excelente. Entonces, él nos contaba que... Miren acá la manguera. ¿Se acuerdan que la manguera él dijo que era muy larga? Pues para que la pipeta de gas pueda alcanzar si él quiere cocinar acá... O afuera. O quiere cocinar afuera o quiere cocinar por el lado de allá, dependiendo pues de donde quiera hacerlo. Tenemos alcance para todo lado, para poner la estufa donde quiera. Y esta estufa también te trabaja con las pipeticas de gas. Esta funciona tanto con las pipetas de gas de butano como con el propano. Igual también hay en caso de emergencia, yo cargo con una estufa multicombustible de las pequeñitas de camping que funciona con gasolina o con también butano o propano. Ah, no, este chico pensó en todo. Sí, cualquier emergencia. Y algo que también... Esas son ideas que podemos... Esto es maravilloso. ¿Se acuerdan el tanque de agua de 30 litros que tiene él allá escondidito? Bueno, con este cosito que es el que uno normalmente utiliza para pegarle a las aguas Santa Bárbara y estas marcas pues que traen sus bidones de agua para sacarlo sin tener que mover el tarro. Con este aparatico él tiene su agua a toda hora. Agua limpia. Y la nevera, Santi, ¿cuántos litros es la nevera? Este es de 49 litros. 49 litros de almacenamiento en nevera. Y es una nevera importante contarles porque Santi también hizo como una modificación. Es una nevera apartamentera de casa de 110, ¿cierto? Es un minibar. Un minibar. Normal. Normalito. No es de 12 voltios porque sabemos que las neveras de 12 voltios son más escasas y mucho más costosas. Y Santi, porque yo le pregunté cómo era el consumo porque hemos escuchado a muchos viajeros que dicen que estas neveras consumen mucho, pero ¿qué hiciste con eso? Sí, bueno, el consumo de la nevera en sí no es tanto. Estas neveras tienen un consumo máximo de alrededor de 60 vatios, que es el consumo de arranque, luego bajan más o menos como a 20. Pero el problema, el inconveniente más grande es en el inversor. Los inversores consumen alrededor de eso, más o menos 30, 40 vatios, dependiendo del tamaño, sin usar. Sin usarse. Sin usarse, simplemente el estar prendido. Y entonces pues eso era también un problema para mí. Y ahí lo que hicimos, lo que hice fue hacer un sistema con el termostato de la nevera, activar el inversor para que este solo funcione. Cuando la nevera baja mucho, ah, cuando funciona. Sí, cuando el compresor prende, porque pues tú te das cuenta que la nevera no está todo el tiempo sonando. Súper, entonces ahí lograste solucionar el tema de que se gastara excesivamente la energía. Ahí se optimiza la energía para que solamente se prenda el inversor cuando la nevera prende su compresor, ¿cierto? Correcto. Súper, y con eso tienes enfriador pues todo el tiempo. Algo muy interesante también y nos pareció muy, muy, muy adecuado que tiene Santi en la cabana. ¿Esto? Es el mosquitero, sí. Ay, andariegos, esto es demasiado vital. Nos dimos cuenta acá que es bastante necesario. Porque ¿quién duerme con un zancudo rondándole todo el tiempo en el oído? Miren esto, miren esto. Y lo más chévere es que pensamos que eran como difíciles de conseguir, pero Santi nos dice que lo consiguió en Dolar City, ¿cierto? Y que viene el anjeo y ya viene con los imancitos pegados. Y la mejor idea, que también nos la dio Santi ayer, es meter el mosquitero entre el empaque que rodea la puerta. Como se ve aquí también. Como podemos ver allá. Así como se ve allí. Con eso está fijo. Está fijo y se ve más bonito también. Entonces con la empaquetadura sostiene el mosquitero y eso permite que se vea más bonito y esté fijo, ¿cierto? Correcto. Ahí lo tenemos totalmente fijo, sin problema que se despegue ni nada. Y pues él trae sus propios imanes y es muy práctico, innecesario. Nos dimos cuenta hasta en dos noches que es... Absolutamente. No es negociable no tener mosquitero. No es negociable. Aunque este mosquitero es un poco... Pues los huecos son algo grandes, pero pues sí ayudan un montón. Sí, claro. Pero por ahí no entra un zoncudito chiquito, sí. Eh, jejen, sí. Sí. El AED es allí. El AED es de pronto no, pero el jejen sí. Está muy grande. Bueno, acá en la parte de arriba entonces Santi tiene el panel solar, tiene unos tuppers con extensiones, con su toldo, cositas varias. ¿Tiene otro tanque de almacenamiento de agua también de cuántos litros, Santi? El tanque del techo es de 60 litros. Con este tanque la idea es usar solo pues agua para... Para la ducha. La ducha, lavar cosas, no necesariamente agua potable, que es agua que podamos sacar de un río o algo así para... Exacto. Para cosas pues que no son consumidas. Ah, no, que no sean consumidas. Exacto. Bueno, esto también, Andaligos, esto lo hizo él. Todo lo soldó, lo pegó, lo organizó, absolutamente todo lo hizo esta muchacha, porque es que tiene conocimientos de absolutamente todas las áreas. Esto nos pareció súper chévere porque miren que todo va organizado y es transparente, entonces él fácilmente sabe que tiene cada cajita sin tener las que descansar todas. Miremos la parte del lavaplatos y la ducha. Gracias a la ducha. Andariegos, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Ayúdanos además viendo nuestros videos hasta el final y compartiéndolo con tus amigos en las redes sociales. Y las plantas. Bueno, algo que también vimos ayer, esta parte de acá, Santi, ¿es otro toldo? ¿Tiene acá? No, esa es la ducha. Ah, está la ducha. Ah. Es que están a la de los dos. Bueno, por acá tiene su lavaplatos que está hecho con una ensaladera. Santi la adaptó, le hizo la adaptación para la ensaladera. Correcto. Y acá está el sifón y ya usted lo pone a depositar acá en un recipiente, ¿cierto? Correcto. Santi usa todo biodegradable, ¿no? Para hacer un menor impacto en el medio ambiente. Sí, es lo ideal. Exacto. Porque igual pues los detergentes convencionales duran muchísimo tiempo. Sí, para degradarse, es cierto. Eso es importante. Bueno, entonces les muestro la ducha. La ducha. Miren lo práctico y cómo se esconde el lavaplatos. Vea pues. Ay, mire pues. Es aquí en uno la ducha. Genial. Es aquí en uno, tiene full espacio. Miren esto, si no es demasiado. Para uno ducharse, cambiarse o si pues tienen uno el baño, el pote, un pote químico o algo así. Eso, queda perfecto. Y el agua, ¿de dónde te cae? El agua la uso en el tanque. Yo le conecto ahí una manguera de jardín con la pistola normal y listo. Y acá este sistema lo hizo con brazos hidráulicos. Brazos hidráulicos y en aluminio para que quedara lo más liviano posible. Todo ese aluminio. Esta idea también aplicaría como para un toldo, ¿cierto? Sí. Si uno quisiera tenerlo fijo. Sí. La idea que yo tengo es también fabricarle un toldo así de esos tipos de sombrilla. Ajá. Que se abren por el otro lado. Pues ya cubrir todo el otro lado. Sí. Que sea más fijo. Que sea así como esté. Correcto. Sí. Uno lo abre así. Entonces tú lo hiciste y le hiciste acá la cremallera y todo para que no se hacía enrollarlo. Y él queda guardadito. Cariegos, estamos gratamente sorprendidos. Hermosa. Cada vez. El hilo multifuncional de esta casa. Está pensada en todo. Y allí incluso le hizo los soportes para anclar las puntas en el suelo para que no se lea. El viento no lo vaya a dejar en pelota en la calle. Correcto. Estás. Que no vaya a estar por ahí bañándose y le haga un ventarrón y el muchacho expuesto. Y el proyecto es viajar, bajar hasta Argentina. Sí. Hasta Ushuaia. Llegar a Ushuaia. Al fin del mundo. Y va a subir, la idea es subir hasta Alaska o todo Suramérica. Vamos a ver cómo se dan las cosas después de regreso, pero sí me gustaría. Igual pues primero recorrer toda Suramérica, porque yo bajaría por la izquierda de Suramérica todo y luego subo por la otra costa, por la costa de la derecha. Subo a Brasil. O sea, por Brasil. Ay, qué chévere. Si quieres entrar a Brasil. Sí. Sí, voy a intentarlo. Vamos a ver cómo va. Pero sí. Y la idea es Brasil y de pronto si se puede llegar hasta las Guyanas. Hasta las Guyanas francesas. Súper. Santi, ¿tienes pensado más o menos qué tiempo te vas a demorar o lo que te tarde el viaje y cómo se vaya dando? Lo que me tarda el viaje y lo que se vaya dando. A disfrutarlo, Santi. Es decir, no tiene una fecha. Sí, Santi tiene claro que va a disfrutar su viaje y lo va a... Y la verdad es que pensó en todo. Su carro y su camper van a estar totalmente adaptada para él. ¿Y cómo has pensado costear el viaje? Eso es una cosa que los puede detener a muchos que tengamos ese sueño, los puede detener, pues porque cómo vamos a pagar el viaje si no vamos a estar trabajando durante todos esos meses. ¿Qué has pensado? ¿Qué planes tienes? Bueno, mi idea es entrar el viaje principalmente con la fotografía de stock. Obviamente, pues hay que tener un buen portafolio. Ajá. Y también, pues, con lo que vaya saliendo. Ajá. Pues que me pueden darse cuenta yo... Hace de todo un poquito. No sé, electricidad, mecánica, lo que sea. Entonces, pues la idea es que si van saliendo trabajitos por ahí en la ruta, yo voy trabajando y... Sí, con lo que hemos conocido de Santi sabemos que no se va a varar. Y funcional. Cualquier cosa que lo pongan a hacer, este hombre lo hace bien hecho. Entonces, eso es muy importante. Muchas gracias por habernos dejado conocer tu casa, un poquito de tu vida, tu proyecto. Y al final, vamos a dejarlo más lindo para el final. Les vamos a mostrar las plantitas de Santi. Esas son... Me dejaron, pues, el corazón arrugado de la emoción. Porque sí se puede tener plantas en una mano. Acá tenemos... Lo hizo más familiar, más... Para que... Sí, le puse... Para que sea más naturaleza. Y es eso tan bacano, yo no lo había visto. Otra buena idea. Mira, pues. Acá Santi tiene sus plantitas. No son artificiales, para que no vayan a decir que... No, son reales. Y ahorita le hago regáltolas con un gotero. Y ahí está su bailarina, su compañera. Acá está su Garmin. ¿Pacho, Pacho, dónde está? Le contaba... Acá está Pachito en la... Llegan a Pacho acá. Él anda con su... Él anda con su mascota, con su Pacho acá. Muchas gracias a Santi por permitirnos conocer su casa. Ahí también tiene su ventilador. Tiene todo, pues, como muy organizado. Se nota que la planificó bastante, que la hizo con mucho amor. Y hay algo que no les he contado. Algo que no les he contado, pero mi esposa les va a contar. ¿Qué he dicho yo de esta... De esta... Ay, sí. Alejo dice que este realmente es el sueño de él. Que si él, en algún momento, llegara a estar solo por X o Y razón, o si no se hubiera casado con la mona, esta sería la van que él utilizaría para irse a recorrer todo Sudamérica. Este es el sueño realmente, como un apartamento de soltero, como le dije yo a Santi, que es esto en realidad. Este es el sueño del mono. Entonces, ahí les dejo también. Es un carro que me parece muy interesante. Hablando con Santi, también es un carro que es bien agenciado, ¿cierto? En todo... Sí. Se le consigue repostería fácil. Y la mecánica es relativamente más fácil que otros vehículos, ¿cierto? Sí. Que es algo de lo que hablábamos también. Sí, pues, de mecánica en general, total, como él es carburado, no tiene nada electrónico, entonces la mecánica es súper fácil. Puede tener... Y también sabes de mecánica. Sí, total. También soy mecánico. Sí. Por ahí en la carretera, si necesitan algo... Es que se puede saber todo. Ahí está. Aquí estoy. Súper. Bueno, Santi, y cuéntanos de tus redes sociales, para que todos los andarijos que te quieren seguir, que te quieren acompañar en ese viaje hasta Ushuaia, te puedan seguir. Bueno, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Citrusanti, en Instagram, YouTube, Facebook, en TikTok también, en todas. Estoy como Citrusanti con C. El canal de YouTube también ya va a empezar a reactivarse, ¿cierto? Sí, la idea es ahorita empezar a generar contenido y... Pues, Santi, sabemos que va a ser muy interesante precisamente por lo que hablábamos al inicio de que hay pocos proyectos que incluyan una supercarry y, pues, contó con la... Y contamos con la fortuna de mostrarles una que tiene una calidad muy bonita. ...de principio a fin para satisfacer todas las necesidades, no solamente las básicas, porque acá tiene cosas que realmente uno normalmente no encuentra. Entonces, bueno, muchas gracias a Santi. Te deseamos lo mejor, queremos acompañarte en tu proceso, vamos a estar ahí detrás de tuyo siguiendo tus videos y todos los detalles de los promenores de tu viaje. Esperamos que la paz es delicioso, que cumplas tu sueño y, bueno, uno no sabe que se quede con ganas de seguir viviendo así el resto de la vida. Claro que sí. Muchas gracias, Santi. Encontrarnos en la ruta pronto. Claro que sí. Viajan por todos en América. Sí, muchas gracias, Santi. Muchas gracias, que sí. Muchas gracias, Santi. Chao.